Cerraron más de 300 centros comerciales aquí en la capital, además se restringió el paso al centro histórico. Habían puesto la contingencia desde marzo y ahorita ya nos están llevando dos meses y sin trabajo, sin nada, está mal para la gente. ¿Y ustedes qué medidas utilizan para cuidar? Pues la verdad, pues con la bendición del señor. Estamos llegando a la sanidad porque se necesita la vacina de tirados de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Y la descanza, muy bien, 5 minutos, recuerden que los organismos son los que no tienen 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 los que no tienen. Estamos pidiendo que se retiene a su domicilio. La zona centro de Coajimalpa está considerada como alto riesgo de contagio. En estos momentos se va a pasar a talipizar. Normalmente aquí hay Algarabía, y ahora está todo en silencio. Para que la gente no venga, no tiene caso venir. Así que no, no vengan a Perizú, no vayan a ningún centro comercial, está todo, todo cerrado.